Sintimos amigos, la noche te acompaña, te saluda mi deseo, un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luz replateada, brille su luz para ti, y ay ruego a Dios por que pases, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños ariana, cumpleaños mami, feliz mami, hasta Paxi va, va Bárbara, dale Bárbara, dale Bárbara, duro, 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 duro,